Hola, bienvenidos, ¿cómo han estado todos? Bueno, pues acabo de terminar mi rosa de crochet tejida y pues ahora voy a sellarla por la parte de atrás y pues no sé si porque soy mexicana o porque así soy yo yo creo que sí, es por ser mexicano pero a uno le dicen, va a haber reunión de amigos y uno no puede llegar con las manos vacías a una reunión simplemente no puede llegar con las manos vacías y en esta ocasión, veré a una amiga que es médico pues ya saben que en esta pandemia pues los médicos fueron los que estuvieron siempre en la línea de fuego y pues ya hace mucho, mucho, mucho que no la veo y pues me da mucho gusto ahora que ya estamos vacunados que la vamos a ver en un lugar abierto pues me va a dar mucho gusto verla entonces le estoy preparando un regalito para esta ocasión especial y se me antojó hacerle unas flores rojas unas rosas rojas para como accesorios entonces voy a terminar de hacer mis aretes estoy terminando de sellar mi flor y ahora voy también a sellar a esta otra y vamos a ponerla en su collar vamos a ver qué tal queda vale yo sé que no toda la gente que me sigue es de México de dónde son ustedes pueden ponerlo aquí en los comentarios yo no sé si tienen también algunos amigos que hace rato que no ven en mi caso pues sí, yo tengo varios amigos que hace rato que no veo por estas condiciones de de la pandemia pero pues bueno ojalá que que podamos reunirnos tranquilamente ¿ustedes qué regalan para el 14 de febrero? ¿regalan algo o no regalan nada? ¿se acostumbran a sus países a regalar algo? yo en realidad es porque hace rato que no la veo me perdí su cumpleaños me perdí el nacimiento de su hija me perdí pues muchas cosas y pues válgame pues ya me siento siento que ha pasado una vida sin verla entonces tengo muchas ganas de hacerle un obsequio y pues un obsequio muy especial ¿verdad? entonces en esta ocasión estoy montando un arillo de metal en la flor que me permitirá mantenerla en su lugar bien voy por mis pinzitas vamos a cerrarlo excelente ya quedó ahora vamos a ponerle otro arillo y el la regolla o la el arete bien bien así no se va a mover voy a estar segura de que no se va a mover y pues eso el arete lo voy a meter un poquito en el tejido para asegurarme de que tampoco se vaya a mover y la última argolla pues va a fijar tanto la argolla de la parte de atrás como la argolla del arete bien esta es la última argolla vamos a cerrarla aseguramos de que quede bien cerradita listo listo aquí ya está listo mi arete vamos a sacarlo un poquito más ya está listo mi arete vamos a pasar con el collar digan ¿no a ustedes les gustaría que una amiga les regalara algo así? o no igual y nada más a mí me gustan estas cosas ¿verdad? bien estoy buscando estos collares también están tejidos entonces estoy buscando donde está el inicio y el fin de los collares que está más o menos aquí apenas si se nota claro verdad es la intención de que apenas si se note que no sea obvio al ojo se ve un poquito más grueso pero no mucho entonces justamente en este espacio voy a ponerle un poco de tela y sobre esta tela voy a colocar mi flor ya cosida ya sellada esta tela solamente va a servir para esconder los hilos y donde va a quedar mi flor tengan mucho cuidado que no se les ensucie miren nada más que feo se ve cuando se ensucia ahorita con un poquito de fuego lo arreglo bien es el mal local de trabajar con silicón caliente pero ya quedó el collar y quedaron también los aretes díganme ¿les gustó? ¿les es un regalo que les gustaría recibir? ¿o no? podemos hacer una rifa en detalle femenino para las personas que les gusta el crochet y les gustaron estos aretes y este collar vamos a hacer una rifa de algún otro conjunto bueno espero que les haya gustado les voy a dejar también el video de cómo hice estas rosas de crochet en los detalles al final del video síganme en las redes sociales instagram, youtube, twitter, etc y pues suerte en sus proyectos saludos